El día de ayer hemos recibido, hemos tomado conocimiento de estas admisiones que está firmada en su condición de presidente por el doctor Marco Goitia, presidente, dice, del Tribunal Superior de Operaciones, admitiendo, aquí un solo ejemplo porque son varios, aquí por ejemplo del jugador Alcides Peña, que ya salió su fallo, que ya debería más bien sancionarse al Club Real Santa Cruz porque es el que ha incumplido, en lugar de hacer que funcione el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, sigue en plena vigencia el Tribunal Superior de Operaciones. Esto deja nuevamente al futbolista en total indefensión. Entonces, una vez más, porque no es que esta gente se haga la burla de los futbolistas, del gremio, sino de la opinión pública. Somos vergüenza internacional. Nosotros queríamos hacer pública esta denuncia para poner en evidencia nuevamente al presidente de la federación y a los presidentes del club, porque ellos de una u otra manera son cómplices, porque apelan, recurren, como estamos mostrando, en este caso el Club Real Santa Cruz, ya lo hizo también el Club Guavirá, hacen uso de este tribunal, que es totalmente ilegal, con el único propósito de no cumplir con sus obligaciones. Y la federación, obviamente que es la que establece que este tribunal siga en plena vigencia. Entonces, todo esto nosotros vamos a informar a los futbolistas, los capitanes, ya tenemos que nuevamente visitarlo. Bueno, es nuestro trabajo hacerlo y serán ellos los que al final de cuentas determinen lo que se debe hacer.